y yo digo hasta luego es que en Valencia lo que es distinto pues ya te digo es que tranquilo se ha quedado Un poco de durada. Salísimos, ¿no? Ya te digo, pues, ha comprado... Bueno, decías que será, que vamos a comprar... ...1.000... 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 ...el lomo de cerdo adobado... ...7 euros el kilo. ¿Sí? Y yo pregunté, yo, pero ¿esto qué es? Y es que Siberico que lo traen de ... ...no sé dónde. De luego vendría el de 6 euros también, ¿eh? Calmero. Y yo no, en 17 euros el kilo de lomo. Pero si es que esto sólo mira está más barato. Exactamente. ¿Mamón? Bueno, yo no lo Mira, porque yo solamente internetos me lo compro. Pero, bueno, sin pa' si lo veo, en mi dedo, muerto. Me queda muerto. Yo pregunté por haber si se vea por el kilo. Yo, claro... Cosa pequeña, ¿no? No, pero es muy teloso, ¿eh? Como si fuera cosa pequeña, ¿verdad? Efectivamente. Y dice, si aquí no hay parte mismo, yo voy. Sí, a las siete. Yo voy. Y ya digo, ¿está lo he hecho a la calle? Sí, además es que ponía a las siete y media cuando estaba a las siete. Cuando he llegado ya hay veinte ya estaba empezando. Dice, no te importa, ¿verdad? Digo, hombre, que me lo hubieras dicho un poquito antes. ¿Sabes qué pasa? Igual que ahí vamos explicando y eso ya. ¡Pero buena! Y Beni, pero bueno, Beni, Beni. ¿Qué pasa? Bueno, aplaudí con las orejas y todo, ¿eh? Ya te digo. Mírala, por favor. Ya sabes. Ya no creo que sabe. Y así está. Ya, claro. Es una monada. Es una monada. Pequillaja también, ¿eh? Es un muñeco. Es un muñeco. Es una monada. Parece un suricato. Mira, mira, mira. No sabes nada. Mira. ¡Adiós! 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 Es de los bichitos en los suricatos. A ver, vení, yo aquí, cariño, que no ves nada. Aquí, aquí, aquí. ¿Despacio? ¿Despacio? Espera tu turno. ¡Jay! ¡Jay, qué tal! ¡Jay! ¡Jay! ¡Era buena! ¡Que me quitan nuestras manos! ¡Toma! ¡El morro tiene! ¡Esto parece que haces un dedillo! ¡Claro! ¡Mira, mira la pequeña! ¡Mira la pequeña! ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡Pero Sira! ¡Qué verdad! ¡Ya sabe! ¡A ver, a ver! ¡Despacio! ¡Vale! ¡Toma Sira! ¡Oye! ¡Sira, despacio! ¡Siéntete! ¡Despacio! 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 ¡Es gracioso! ¡Muy bien! ¿Y a Coque? ¿Dónde está mi hijo? ¡Esto está ahí, no lo hacía! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ah, mira que hay! ¡Eso está! ¡Uf! 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 ¡Esto está la coquilla! ¡Despacito! ¡A ver, mira! ¡Dos pa' cada uno! ¡Ah! ¡Esta es forma el chavo! ¡Uf! 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 ¡Ay, mamita! ¡Despacio! ¡No quieres nada! ¡No le gusta nada! ¡Ahí, muy bien! ¡Hay que quedar! ¡No me mueva la risota! ¡Haga ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No me mueva la risota! ¡Ve! ¿Tú quieres? ¡Es una patrera! ¡Despacio! ¡No me mueva la risota! ¡Dame más! ¡Ya! ¡Ya, te acabo! ¡Ya, te acabo! ¡No me mueva la risota! ¡Oye, sí! ¡No me gusta la gente que pasa por detrás de la valla! ¡Ay, sí! ¡No te entidades! ¡No le gustas para aquí! ¡¿Qué? ¡Ya, ya! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me salió! ¡Pero yo creo que tiene una pipa! ¡O no! ¡Ay, mamá! ¡Oye! ¡Trae una bolsa! ¡Y entre todas! ¡Hombre, naturalmente! ¡Yo no estoy repartiendo lo que yo traía, eh! ¡O sea, que ya va bien! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡No hay más! 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 ¡ compared to! ¡A mí es que me gustan las caras que ponen! ¡Esa carita que ponen! ¡Eh, mira! ¡De tierra!